Y en esta mañana junto a Raúl de la Torre Rulo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Llegó el 24 de agosto y crecen, por supuesto, las expectativas porque la atención estará puesta en la presentación, hoy a la tarde en Casa de Gobierno, de Papel Prensa, la verdad, el informe sobre cómo fue el detalle de la venta de las acciones de la familia Greiber a los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Exactamente, Pedro, una investigación, te diría, muy esperada, esta que se va a traducir en este informe en Papel Prensa, la verdad, que conoceremos hoy, y alguna reacción realmente destemplada de parte de algunos integrantes de la oposición que llegan a hablar que se entra en una fase dictatorial porque se investiga lo que se hizo durante la dictadura, casi una curiosidad semántica. Estamos con el ingeniero Pablo Serioli, él es uno de los directores por el Estado en Papel Prensa. La semana pasada estábamos hablando con Beatriz Pagliri, junto con ella son los dos representantes del Estado. Ingeniero, bienvenido, gracias. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y de parte de ustedes, que son los que han trabajado en esta investigación y ante esta andanada que se ha dado ya en cuestionar la labor que ustedes han hecho, ¿qué es lo que están sintiendo o presintiendo que va a pasar cuando se conozcan? Obviamente acá no hay decisión de que la verdad salga a la luz, digamos. Esta fue la decisión política que ha tomado el gobierno, que la verdad salga a la luz, y únicamente a partir de conocer la verdad es que uno puede ser libre, con lo cual esta es la decisión que ha tomado la Presidenta y el Secretario. Y obviamente acá hay muchas cosas que ocultar, y el oscurantismo que ha mantenido papel prensa durante los últimos 30 años lo quiere seguir manteniendo. Esto es lo que están haciendo, y han salido los empleados del General Mediático, digamos. Acá el General Mediático ha salido en dos o tres fotos y ahora larga a la tropa a hacer la tarea de desgaste a este informe. Sin haber conocido el informe ya están prejuzgando, digamos. Entonces yo creo que tendrían que haberse tomado por lo menos la libertad de poder conocer el informe y después opinar, pero digamos, no hay decisión por parte de ellos de conocer la verdad. ¿De qué se están cubriendo? ¿Qué es lo que va a salir a la luz con el informe, fundamentalmente a su criterio? Nosotros lo que hemos hecho fue una tarea de recopilación de los hechos históricos. Digamos, acá hay 23.000 fojas en las cuales tiene que ver con el pasado de la Argentina. El pasado es una cosa que ya pasó, que no se puede modificar, y que tiene que ver con cómo se apropiaron claramente las acciones de papel prensa. Acá hubo una apropiación por parte de los tres diarios en complicidad con el gobierno militar. Digamos, esto es lo que va a demostrar claramente que acá hubo un acuerdo cívico-militar para apropiarse de los diarios, digamos. Y esto es importante porque creemos que no es únicamente el nunca más de los militares juzgados, que está muy bien que se haya hecho, digamos, falta un nunca más de las fuerzas civiles que fueron partícipes de ese golpe de Estado cívico-militar. Ingeniero, usted decía recién, son 23.000 folios resumidos en unos 400. Después de la presentación, después que la ciudadanía conozca el detalle de esta investigación, ¿cuál es el próximo paso? Digo, ¿es la justicia? Sin lugar a duda, digamos. Sin lugar a duda, acá la cantidad de elementos que hay va a hacer que se inicie en una o varias causas judiciales, y por cuestiones muy complicadas, digamos. Lo que ya ha tomado Estado Público, que ha sido la carta de Lidia Papaleo, las declaraciones de Yannover, la no libertad, la toma de decisión, es una cuestión complicada, digamos. No se puede hablar de una operación comercial con gente que no es libre, digamos. Si uno no es libre, en el momento en que tiene miedo. Y una persona que firma diciendo, yo firmo cualquier cosa, que no le pase nada a mi familia, no me interesa saber el precio ni la forma de pago. Digamos, esto no es una operación comercial, esto es casi una extorsión. Ahí, si me permite repasar algunos de los hechos históricos que terminan estando vinculados a Papel Prensa. Papel Prensa era una sociedad en la cual el accionista principal era David Graeber. David Graeber muere en un accidente... Confuso. Confuso, exactamente, un accidente de aviación, que después algunas investigaciones revelan o muestran que no habría sido un accidente, sino que una caída del avión provocada. Esto fue en un viaje entre México y Estados Unidos. Esto ya en abril del 76, si no recuerdo mal. Posteriormente se da el hecho de la primera, una operación de, digamos, de intención de venta de las acciones de Papel Prensa, en favor de estos grupos empresarios, y quien vendía era la viuda de Graeber, y posteriormente la concreción. Algunos elementos que empiezan a circular que dicen que son los documentos de defensa que van a presentar Clarín y La Nación, dicen que no hay coincidencia en las fechas. Es decir, que en el momento que Lidia Papaleo vende la empresa, no fue anterior al momento al que fue secuestrada por la dictadura, ella y su familia. ¿Este elemento ustedes consideran que era algo debilita el argumento del... No, no, estas son las cosas que tiene que determinar la justicia. Pero lo que es claro es que cuando uno vende una empresa, si usted va a vender el auto, por lo menos lo que hace es averiguar el precio, pedir presupuesto y hasta publicarlo. Digamos, casualmente, la empresa más importante de producción de papel de Argentina, no hubo nunca un llamado a concurso, una licitación, una publicación y una manifestación pública de Lidia Papaleo de venderla, digamos. Si hubo una decisión de comprarla o de apropiarse. Entonces acá no hubo un proceso comercial normal. Y el tema de las fechas es una de las cosas que va a tener que dictaminar la justicia. Digamos, es el eje de discusión de ello, pero me parece que es muy débil, porque, digamos, hay varios elementos. El precio vil que se pagó por las acciones de las empresas es otro elemento. Digamos, porque el mismo Banade tasa a la empresa cuatro o cinco veces más del valor que se pagó. Digamos, sí. Y el anticipo que se hizo para cerrar la operación fueron 7.000 dólares. Digamos, entonces no se puede comprar una empresa de varios millones de dólares entregando 7.000. Pedro, déjame recordar que todos los bienes que pertenecían a David Graeber estaban prácticamente intervenidos por la dictadura militar, porque se sospechaba de que Graeber era un financista ligado a montoneros. Por eso, digamos, en realidad no tenían disponibilidad la familia de estos bienes, ni de las acciones, por primera vez, ni de ninguno de los otros bienes empresarios de lo que se llamaba el grupo Graeber. Una última consulta, gracias por la visita, Ingeniero. Imaginemos un escenario. La justicia determina que la venta se hizo de manera oscura, sangrienta, bajo presión, bajo tortura. ¿Qué pasa? ¿Se anula la operación? Esa es una decisión que tiene que tomar la justicia. Nosotros en esto lo que estamos haciendo es recopilar la información para que evitan el informe. Nosotros creemos que la justicia, si bien tiene que estudiar el caso, ya hay algún dictamen de que es inescindible la desaparición forzada de personas juntamente con la venta de las acciones de papel prensa. Con lo cual ya hay una serie de puntas sobre las cuales trabajar. La última. ¿Tienen algún temor de que esto provoque una reacción, así como se vieron en algunas declaraciones ayer, de que se hable de que acá se acaba la democracia, que esto se parece al... que tiene un tinte chavista, inclusive, como dijo el expresidente Dualde, que tenga otro tipo de consecuencias? Por eso digo, el expresidente que estuvo cenando con el señor Mañeto hace quince días, sale a hacer estas declaraciones. Y creo que esto tiene que ver con cómo está el monopolio reordenando su fuerza de choque, que son determinados diputados, y que hacen papeles muy tristes. El otro día ver esta foto, defendiendo la ilegalidad de Feiberter, la verdad que es una cosa que los diputados de la Nación defiendan, un hecho ilegal es muy triste. Ingeniero, gracias por la visita. No, al contrario, gracias a usted. Gracias.